El canto regoriano es vocal, acapella, es un canto colectivo masculino, contexto en latín, una línea melódica monódica, melodías formadas por un incipit, un ascenso y descenso suavemente hasta alcanzar la cadencia, ámbito reducido, séptimas, octavas o novenas, aunque la habitual no se le pasa a la quinta, la melodía se mueve por grados conjuntos o saltos de tercera comúnmente, hay tres estilos según el movimiento de las alturas sonoras respecto al texto, silábico, una nota por cada sílaba del texto, neumático, grupo de notas de 2 a 4 por cada sílaba del texto, y melismático, cuando una sirva del texto le corresponde a un gran grupo. El mayor problema no resuelto con la relación al canto llano atañe a su interpretación rítmica, ya que la notación no aporta indicación de la duración de los sonidos. Hemos de nombrar también a aquellas escuelas que intentaron sintetizar el ritmo. Escuela de Solesmes, todos los neumas son de igual duración, excepto aquellos acompañados de un punto. Los mensuralistas, los primeros sonidos corresponden a sonidos largos y los siguientes sonidos más cortos. Finalmente, no se llega a ninguna sistematización del ritmo. El ritmo, en el canto regoriano, es ritmo libre, adecuándose al ritmo del texto, pero sí encontramos en manuscritos medievales, junto a los neumas, unas líneas breves o episemas, o letras llamadas romanillas, para indicar la mayor duración de determinados sonidos. En cuanto a la forma, tenemos composiciones estróficas, repetición literal e inmediata de secciones melódicas de cierta longitud, tenemos el himno monoestrófico o la secuencia poliestrófica, tenemos composiciones salmódicas, número determinado de versos, cada uno de los cuales se divide en antecedente y consecuente, antífona, estribillo que se intercala entre dos coros, responsorial, a un canto solístico le responde un coro, composiciones comáticas, de composición libre, y también tenemos a monólogos y diálogos, los primeros, canta el celebrante, entonando los segundos el celebrante y la grey o el coro. En los manuscritos más antiguos, solamente había textos, así que tenían que aprenderse los textos de memoria e interpretar de memoria. El primer paso para facilitar esa labor fueron unos signos llamados neumas, que se desarrollaron a partir de los acentos gramaticales que indican la elevación o la caída de la voz sirviendo como ayuda para la memoración melódica. Los principales neumas eran el puntum, indicando un sonido más bajo respecto al anterior, la virga, que tenían un sonido más agudo, etc. Este tipo de notación, que solamente servía como ayuda a la memorización de los cantores, recibía el nombre de notación neumática o adiastimática. El primer adelante llegó con la aparición de neumas a distinta altura, y cuando aparecían al mismo nivel, pronto llevó al uso de una o dos líneas. Estas notas tenían un sonido fijo, con una letra que le representaba, generalmente C, DO o F, FA. A estas letras que encabezaban las líneas se le llamó clave. La notación, que se conoce a la altura por medio de líneas, se conoce como notación diastemática. Guido de Arezzo es quien se le atribuye el sistema de solmización silábica, dando el nombre a los siete sonidos de la escala, tomando la primera sílaba de cada uno de los versos del himno a San Juan Bautista. También se cambió la forma de los neumas al sustituir la escritura en la pluma en punta de bisel, obteniendo un trazo ancho al escribir los neumas sobre el tetagrama, dando lugar a la notación cuadrada. Aunque no representa relaciones rítmicas, pero se indica, de forma más clara, las alturas sonoras. El canto gregoriano consigue organizarse y variedad sonora gracias a los modos. Toman su nombre de los modos griegos. Está formado por ocho modos que se ordenan en torno a cuatro notas finales, re, mi, fa y sol, y sus correspondientes plagales. La relación entre los modos auténticos y plagales se establece de la siguiente forma. Cada modo auténtico está formado por un pentacordo y un tetracordo. En los modos plagales, el orden se invierte. De tetracordo, inicia la escala pero un octava más grave. Así el ámbito de los modos plagales, se desplaza una cuarta más grave respecto a su correspondiente modo auténtico.